Pidiéndonos conversar para adelantar el tema de la reforma, yo he dado la instrucción al secretario de gobierno que los escuche, que se reúna y bueno, vamos a esperar cómo se desenvuelven los escenarios en los próximos días. Ellos introdujeron una demanda de nulidad ante el PSJ, pero me imagino que el PSJ tiene que tomar una decisión, esperaremos el pronunciamiento del PSJ, pero en todo caso, bueno, ahí está, hay un debate que tiene que darse entre los empresarios. Se brincó a la campaña, si eso lo veníamos trabajando, yo el viernes pasado lo dije, ahí tengo mi despacho la ley y la reforma para firmarla, la entregaron el martes, realizamos miércoles y el jueves salieron, el jueves y el viernes salieron las declaraciones del señor de la derecha diciendo que va a acabar con SATAR, que va a eliminar la ley. No entiendo por qué hicieron ese brinco, pero... ¿Y el tema polar? ¿El tema polar a quién me lo cae? El tema polar mantiene su ritmo, mantiene un ritmo porque ahora es un tema legal. El tema polar, más que la industria polar, tiene que ver con un depósito, es un depósito nada más, el que está en San Vicente. Una distribuidora. Ajá, una distribuidora. Esa distribuidora no ha renovado sus permisos y no tiene, la renovación del permiso implica un timbre fiscal. Ellos dicen que no van a pagar ese timbre fiscal. Bueno, hasta que no tengan el timbre fiscal no renuevan el permiso. Ya la alcaldía les ofició y ya por alcaldía también están cerrados. Es decir, aun cuando yo renueve, si ellos pagan el timbre fiscal, tienen que ir a la alcaldía a pedir la renovación de los permisos para que puedan abrir. Es un tema legal que se ha producido allí por un pago que son 347 mil bolívares. Habría que preguntarle cuánto le ha costado el cierre ahora a ellos por no haber pagado algo que pudieron haber pagado en su momento.